XRP ha subido aproximadamente 7% y es uno de los mayores ganadores entre las 10 monedas principales. Un par de monedas han bombeado astronómicamente, pero se encuentran en la parte inferior de las 100 principales. XRP es la moneda con mayores ganancias entre las 20 principales. ¿Por qué es esto? ¿Será porque estamos a punto de ver que la demanda de la SEC se resuelva y la gente están comprando XRP en anticipación preparándose para la gigantesca ola de impulso que vendrá después? Si creen que una bomba del 7% es lo más importante que estamos esperando de XRP, déjame decirles que esto no es lo mejor. A mucha gente le gustaría saber si veremos el precio de XRP subir si la demanda de la SEC no se resuelve extremadamente pronto. Por supuesto que sí. XRP está entre las 10 criptomonedas más importantes y continuará avanzando junto con el resto del mercado. Bitcoin actualmente está a $55,500 y estamos viendo que XRP está disfrutando de algunos beneficios de ese momento con Bitcoin. Pero específicamente lo que está causando la subida del precio de XRP en este momento es el mercado asiático. Si recuerdan, hace algún tiempo tuvimos la noticia de SBI, que son inversores en Ripple, y también varios intercambios comenzaron a enumerar la moneda XRP. A veces se necesita tiempo para que los efectos de esos listados se manifiesten. Pero finalmente estamos comenzando a verlo. Por ejemplo, probablemente vamos a tener una ola grande cuando se anuncie un fondo de inversión real de Bitcoin en los Estados Unidos. Habrá una ola cuando se dé la noticia. Luego habrá otra ola que será el efecto por haber obtenido un fondo de inversión. La gente entonces podrá invertir en las instituciones y veremos que el precio de la moneda de Bitcoin en su vida de estas dos formas. Esto es lo que estamos viendo con XRP actualmente. Se produjeron todos estos listados de intercambios. Ripple empezó a establecer asociaciones en la región del Asia-Pacífico. Pero aún no habíamos visto el efecto de esos acontecimientos. Vimos el entusiasmo que lo acompañaba, pero no pudimos ver el efecto real de la nueva liquidez que existe para XRP en Asia. Eso es lo que estamos viendo ahora. La gente está mirando a XRP y se están dando cuenta de que esta es la única moneda entre las 10 principales que no ha alcanzado un nuevo máximo histórico durante esta carrera alcista. Incluso, si la demanda de la SEC no se resolviera durante este mercado alcista, aún así veremos que XRP se moverá y bombeará. La gente está empezando a mirar y decir, quiero entrar en algo que aún no ha alcanzado un nuevo máximo histórico. Esto nos muestra cuánto potencial aún hay en esta carrera alcista para XRP, ya sea que se resuelva esta demanda o no. Es por eso por lo que estamos viendo que XRP realmente comienza a moverse y a obtener algo de tracción. El mercado asiático. Al momento de esta grabación, XRP vale alrededor de $1.19 y podría llegar hasta alrededor de $1.50 o quizás $2 y después retrocederá a $1.30. Y eso está bien porque $1.30 es el blanco que tenemos por ahora. Y $1.30 también es el último precio que tenía la moneda cuando finalmente se estancó con el derrumbe de Bitcoin. Así que esto es lo que está pasando con XRP en este momento. Por eso el precio está subiendo. No es debido a un acuerdo secreto con la SEC. Los poderes que están preferirían mantener o continuar suprimiendo el precio para que puedan seguir acumulando durante este tiempo. Sería bueno acumular junto con ellos antes de que esta moneda tome vuelo. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, suscribanse y compartan. Sean bendecidos.